Pablo da su opinión sobre un tema que fue controvertido en esos días, y aún lo es hoy. Eso es el celibato por el reino de Cristo, particularmente lo que practican los sacerdotes, porque los sacerdotes no se casan, ¿verdad? Y tampoco los casados no reciben ordenación para ser sacerdotes. Y además, claro, tenemos monjas y monjas vírgenes consagradas. Y Pablo, en su práctica del celibato, se une a Cristo, y también él recomienda que los cristianos solteros de Corintio consideren hacer lo mismo. Y así, desde los inicios del cristianismo, vemos el celibato propuesto como una hermosa vocación en la iglesia. Y muchos de nuestros contemporáneos, pues que tal vez son ignorantes o tal vez hostiles hacia las enseñanzas de la iglesia sobre la belleza y la santidad de la sexualidad y el matrimonio, tienden a ser los más críticos de esa parte de las prácticas de la iglesia católica. Veamos, entonces, hermanos y mamas, dos razones por las que esta vocación dada por Dios es un regalo tan maravilloso para la iglesia. Primero, el celibato por el reino nos recuerda la verdadera dignidad del matrimonio. El celibato muestra la universalidad del amor de Dios por todos los hombres, porque a través de él los sacerdotes se vuelven totalmente disponibles para el pueblo. Y el matrimonio muestra la singularidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Así, el celibato y también el matrimonio se complementan. En segundo lugar, está lo que los teólogos llaman la razón cristológica. Contrariamente a lo que afirman algunas novelas modernas populares, por ejemplo, el libro de Don Brown que se llama Da Vinci Code, si ustedes recuerdan ese libro también había una película, Jesús nunca se casó. Ok, Jesús nunca se casó. La iglesia fue su esposa y entregó toda su vida a su servicio. Si queremos más evidencia de esto, hay que leer capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Cuando nosotros escuchamos la historia, cuando lanzaron el cosado de Jesús y salió agua y sangre. Y esos fueron símbolos. El agua fue símbolo del agua del bautismo y la sangre de la sangre de Cristo en la Eucaristía. En otras palabras, son fuentes de vida para la iglesia católica. Y también nosotros entonces podemos entender que es del costado de Jesús, es del costado de Jesús que se forman la iglesia. Si nosotros leemos el libro de Génesis, también leemos la historia de un hombre en que algo fue formó del costado de un hombre. Y eso es Adán, si ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Es el costado de Adán que se formara la esposa de Adán, Eva. En otras palabras, hermanos y hermanas, la iglesia del costado de Jesús es la esposa de Jesús. Y así es la relación, la conexión entre Jesús y su pueblo, la iglesia. El punto aquí, hermanos y hermanas, es que el celibato consagrado revela y recuerda a todos quién es realmente Cristo. Una mujer que es llamada a ser religiosa o monja, responde al llamado personal de Dios en su vida, entregándose en cuerpo y alma a Cristo. Esto recuerda al mundo que Jesús es una persona real, no solo un ideal mítico, ¿verdad? Nadie va a renunciar a su derecho a ser esposa o esposo de estar casados para ser mamá o papá. Nadie va a renunciar a eso para un ideal, para una idea, ¿verdad? No, es para una persona y esa persona es Jesucristo. Jesús es alguien que ama y que puede ser amado. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena percibió su llamada cuando solo tenía seis años y luchó contra muchos obstáculos y dificultades para seguirla. Después de años de fidelidad, a través de dolorosos sufrimientos, el Señor se le apareció en todo su celestial esplendor. Con también la Santísima Virgen María a su lado. Y María tomó la mano de Catalina y se la dio a Jesús, quien le puso un anillo de bodas en el dedo visible para Catalina por el resto de su vida. Jesús es una persona real, que realmente nos ama y desea realmente nuestro amor. La vocación de la virginidad consagrada nos lo recuerda. Un hombre que recibe y acepta la gracia de ser sacerdote célibre está mostrando al mundo otro lado del amor de Cristo, su lado pastoral y paternal. Santo Tomás de Aquino dijo que un hombre que acepta, o bueno, también una mujer que acepta vivir una vida así, está aceptando lo que Santo Tomás de Aquino dijo en latín, Anima Vacua Deo, Anima Vacua Deo, que significa el vacío para Dios. El vacío para Dios. Porque todos nosotros tenemos este espacio en el corazón y el alma, en que nosotros deseamos un esposo o una esposa y también tener hijos, ¿verdad? Pero cuando uno renuncia a eso, está vacío. Pero no para nada. Es para Dios. Para que Dios llene este espacio con su propia gracia. Y a través del sacerdote ordenado, lo que pasa es que por esta vida que vive en este vacío, en esta alma vacía, Jesús ofrece su gracia a los otros por el sacerdote o por la monja o la hermana consagrada. Entonces, a través del sacerdote ordenado, Cristo mismo aprecienta a su rebaño, alimentándolo con la eucaristía, intercediendo por él a través de la misa y la liturgia de las horas, curándolo con los sacramentos de la unción y la confesión, y mucho más. Un sacerdote célibe no renuncia negativamente a su capacidad de amar. La vive positivamente en plenitud mediante su dedicación total a la pequeña parte de la iglesia que le ha sido confiada. De hecho, deberíamos abandonar la idea de que los sacerdotes no pueden casarse, ¿verdad? Porque así, eso es la frase que usa la gente cuando me hace la pregunta, Padre, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? Pero no debemos pensar así, en esos términos. Realmente, la realidad es que los hombres que son llamados a ser sacerdotes también son llamados por Dios al celibato. Por eso, cuando la gente, pues, hay unos teólogos en la iglesia católica, no voy a decir que son idiotas, porque eso no es amable. Pero ellos piensan que debemos cambiar esta disciplina en la iglesia. Y son muy incorrectos. Pero hay que decir que si eso cambiará en el futuro, que no va a pasar, pero cambiará en el futuro, hay que decir que eso pase. La gente me pregunta, Padre, si eso cambia, ¿también tú quieres casarte? Y yo les digo, claro que no. Bueno, no porque yo he visitado muchas parejas casadas. Y yo sé que, como vive en el matrimonio, eso no es la razón. Es porque yo estoy llamado a ser celibato por el reino de Dios. Y por el santo pueblo de Dios, por la iglesia. Y yo estoy seguro de que eso es mi llamada en este mundo. Y parte de esta vida es ser sacerdote. Bueno, hermanos y hermanas, este es un brillante reflejo de la dedicación total de Cristo a la iglesia en su conjunto. Es un espejo del mismo Cristo, que fue célibe, casado con la iglesia, su única esposa. Bueno, Dios no nos llama, no nos llama a todos a celibato de por vida o la virginidad consagrada. Como deja claro San Pablo, ¿verdad? En su carta a los corintios. Pero al llamar a algunos de sus hijos en cada generación a seguirlo de esta manera, da un hermoso regalo a toda la iglesia y al mundo entero. Un don, eso es un don que nos recuerda su amor personal por cada uno de nosotros. También es algo que nos recuerda el significado profundo y sacramental del matrimonio. Mientras Cristo renueva su compromiso con nosotros en la misa de hoy, agradezcámosle por ese regalo. Y oremos para que todos los que Cristo llame a este camino, que sean sastrotes, si sean monjas religiosas, que ellos digan que sí, con valor y con generosidad. ¡Gracias! ¡Gracias!